Katy Perry se suma a la moda de los cristales Swarovski. La cantante californiana será portada del próximo número de la prestigiosa Harper's Bazaar, en la que aparecerá con los labios cubiertos por 150 lujosos cristales de Swarovski. La prestigiosa firma de joyería parece haber incrementado su presencia en los medios de cara a la cercana campaña navideña. A su aparición en la portada de Harper's Bazaar hay que añadirle la que protagonizó en la española Elle, que hace tan solo unas semanas junto a Natasha Yarobenko, Mónica Cruz y Paula Echeverría cubiertas por 15.000 de dichos cristales. Los más acérrimos fans de Katy deberán darse prisa si quieren hacerse con la revista, ya que será una edición limitada. Aquellos que no consigan su ejemplar tendrán que conformarse con la edición online, eso sí, previo pago de 3 euros.